¿Cuánto es el máximo que has gastado en ropa en un mes? ¿Alguna vez te has sentido triste y te has consolado comprando? ¿Cuántas veces guardas en favoritos el look de una influencer para comprarlo luego? ¿Por qué no puedes parar de justificar las cosas que te compras? Tenemos la respuesta a todas estas preguntas y más porque hoy hablamos de la adicción a las compras. Dentro intro. Los miércoles, se va de rosa. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paola? Muy bien, feliz. Siempre me encanta volver a verte después de cinco minutos, aunque no lo parezca, pero me encanta. Claro, percepción del público son dos semanas, pero sí, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un tema que es bastante serio, pero que lo queríamos tratar porque realmente es una cosa que creo que le pasa a mucha más gente de la que nosotros nos imaginamos y que como hay una línea muy fina entre el consumismo y ser comprador compulsivo o adicto a las compras en su defecto, pues la línea es tan fina que no diferenciamos y hoy vamos a hablar efectivamente de eso. De la adicción a las compras y para ello hemos traído a una invitada súper especial, la que es presentar tu marida, que siempre presenta así y a mí me gusta. Porque me hago las frasecitas aquí y luego las veo. Bueno, ¿qué he puesto? Tenemos hoy con nosotras a Ares, que además de ser editora de moda, creatora de contenido, es psicóloga, así que no se nos ocurría un mejor perfil para poder hablar de este tema. ¿Qué os parece? Así que bienvenida, Ares. Ella. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Te parece? O sea, es el primer podcast que hago. Ah, pues qué guay. Sí. Jolín, pues me hace irlo, me hace irlo. En redes sí que salís hablando a cámara, porque sí que te hemos visto, te he visto al menos en el perfil de psicóloga. Sí, exacto. Ahí sí que me gusta más hacer algún vídeo tal sobre cosas interesantes que, bueno, mucha gente me pregunta, entonces digo, pues hago vídeos que así es más dinámico, ¿no? Claro. Pero en el mío, de moda, no suelo hablar mucho, la verdad. Pero me parece, Ares perfecta para hablar sobre este tema, porque tiene la combinación, bueno, lo que comentabas, la combinación perfecta como entre los dos mundos. Total. Y creo que puede hablar desde un punto de vista que nos puede ayudar a todos un montón. Tiene la conexión con la moda y la conexión con la psicología. Sí. Así que para que veas. Así que, bueno, decir que también en estos vídeos, pues yo que sé, hablabas de la tolerancia al fracaso, no sé qué, que si a alguien le interesa y quieren echarle un ojo, pues nada, que vaya. Exacto. Ahí está todo. Vale. ¿Quieres que encaminemos un poco el tema primero, más teóricamente, para aquellas personas que no estén tan familiarizadas con términos como una adicción a las compras o todo esto? Sí, porque creo que normalmente estamos acostumbrados a que cuando hablamos de esto, pues por ejemplo, sea a través de pelis o a través de, yo qué sé, compradora... ¿Cómo era? Confesión es una compradora compulsiva. Sí, o que lo diga alguien que realmente nos dice esto, como típico que se dice, no, es que soy adicta a las compras. Claro. Entonces vamos a ver realmente qué quiere decir ser adicto a las compras. Vale. Exacto. ¿Ares es tu tuerro? Exacto. O sea, os explico un poco de qué va el tema, ¿no? Sí, claro. A ver, así como definición general, a ver, la adicción en las compras, a ver, se caracteriza pues por un comportamiento compulsivo en cuanto a las compras, básicamente, persistente y como irresistible para el individuo, pero sobre todo va en función de la frecuencia, de la intensidad y del dinero invertido, bueno, y del dinero invertido, básicamente. ¿Y qué pasa? Pues que esto crea consecuencias negativas al individuo y a su entorno. Entonces es una adicción que no interviene en ningún tipo de sustancia química y… Y genera la misma sensación de alguna forma, que es lo increíble, ¿no? Sí, de hecho es parecido, sí, es parecido a una adicción con sustancias químicas, pero bueno, tiene sus diferencias. Sí, ¿quieres decir que es parecido por el tema de que mentalmente segregas algún tipo de… Exacto, sí, a nivel cerebral es bastante parecido, claro, depende porque, claro, no incluye ninguna sustancia, pero la sensación es la misma. Claro, que me parece increíble. Un poco de adrenalina, ¿no? Sí, iba a decir justo como que todos yo creo que lo hemos sentido, aunque sea en una muy baja escala, la sensación de cuando te compras algo, mentalmente es como muy placentero, todo el proceso de después de abrirlo, disfrutarlo, mirarlo, entonces… Bueno, claro, por eso disfrutamos tanto como de formato rollo unboxing de 20.000 paquetes, que aunque no sean tuyos, te quedas ahí mirando porque realmente esa sensación de algo nuevo, a ver qué hay, a ver qué no sé qué, genera un poco de placer total y es adictivo. Hablando de esto ahora de que vemos tantos unboxings y de que todos hemos sentido esto alguna vez, ¿tú crees, Ares, que sea silenciado como la adicción a las compras? Porque es algo que tenemos muy normalizado en la sociedad, igual como beber alcohol o yo qué sé, rogarse, en verdad, a este punto. Claro, pero por ejemplo, sí que es verdad que cuando una persona se adicta a algo muy fuera de la rutina normal, se detecta antes, pero claro, a las compras, que es algo que haces en tu día a día. Claro, es que es eso, yo creo que hay esa fina línea entre algo que se puede detectar fácilmente o no, porque como es algo, al final tú te vas a comprar lo que sea, sean productos normales o sea ropa o lo que sea, no está tan mal visto, ¿no? Claro que una persona quizás adicta al alcohol o a alguna sustancia, alguna droga. Depende del entorno, porque, por ejemplo, con lo del alcohol, también si estás en un entorno en el que todo el mundo bebe, como todos los días bajan al bar, no sé qué, al final es como, es súper normal, pero yo tengo entendido, corréjeme si me equivoco, que también puede desencadenar como en una adicción, si lo haces de una forma que no es normal. De una forma habitual. No es normal, sí, habitual. O que si lo quitas, en el momento en que lo quitas, te genera esa necesidad de, hostia, me está faltando algo. Sí, pero yo creo que es que con la ropa es tan difícil. Muy difícil. Además, ¿creéis que en el momento en el que estamos actualmente con todo lo de la compra online, las redes sociales, bueno, aquí, ahora es donde entran tus dos puntos, crees que sea como dinamitado, dinamitado, eso no es rarísimo, este tema de las compras que pueden ser una adicción, o sea, en el momento actual? En base a las redes, dices. Sí. A ver, claro, yo creo que sí, es que al final, es que el tema de la adicción a las compras, el problema que tiene es que es como la punta del iceberg, ¿sabes? Que parece que solo sea eso, pero en realidad hay muchas cosas detrás. Y creo que algo que está muy relacionado con la adicción a las compras es el materialismo, porque al final, claro, ¿el materialismo qué es? Pues es la importancia que le damos nosotros a posesiones o adquisiciones de bienes materiales que nosotros compramos. Claro. O sea, eso provoca que haya un riesgo de que se desarrolle, de que se desarrollen pautas de carácter adictivo, ¿sabes? Sí. Por eso está muy relacionado, porque es eso, o sea, tú te metes en Instagram y dependiendo de cómo te sientas tú contigo misma, puedes percibir las cosas de una manera o de otra. O sea, yo me meto en Instagram y veo a Kiara Ferrañi que tiene 25.000 bolsos. Por lo menos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? O sea, yo me alegro por ella, ¿sabes? Y pienso, a ver, se lo ha currado, es la ama, los ha conseguido todos, no sé si se los ha comprado o si se los han regalado, pero qué bien, ¿sabes? Entonces, no es algo que yo piense, lo quiero y sería capaz de endeudarme o de hacer alguna locura como para conseguirlo, ¿sabes? Sí. Ya. Sí, pero yo creo que muchas personas del público, esto lo hablábamos tú y yo en el tema de los guiones, cae en lo que decías, me he guardado esto, que visa tal influencer, porque lo quiero yo y está completamente por fuera de tus posibilidades. Sí, pero es un poco lo que ella decía, ¿no? Al final eso es como falta de saber quién eres tú y dónde estás, porque al final te estás poniendo por debajo de esa persona que lleva ese bolso, porque lleva ese bolso, por ejemplo. Claro, es que es eso. Entonces, tú eres igual de válida y no te hace falta ese bolso para ser así o para ser como te dé la gana. O si no, puedes pensar, ostras, no sé, pues esta chica es un goal para mí, me encanta este bolso que lleva, pues me lo voy a currar para conseguirlo, porque yo qué sé, porque me hace ilusión a mí. Pero si tú estás bien con tu trabajo, contigo misma, con, no sé. Sí, al final creas otro tipo de relación con las cosas que adquieres, ¿no? Claro. Porque es acorde a tu vida, a tus condiciones y a tus necesidades. Claro. Lo que sí que me resulta como muy difícil es que creo que, lo que decía, estamos muy expuestos a estas imágenes en todas las redes que tenemos y a diario. Entonces, creo que todos somos un poco consumistas en nuestro fondo. Sí, sí. No, qué va. ¿Eh? Ah, digo, no. No, qué va. Sí, o sea, además, por ejemplo, ahora venimos de Navidades, que es la época del año donde yo, al menos, más consumista, me vuelvo. Así, en plan, pum. Sí. Y compro cosas que no necesito, a lo mejor. Sí. Entonces, claro, qué pequeñas cosas o qué pequeños gestos hay en el día a día o qué actitudes que dices, uy, esto está pasando de ser una actitud consumista dentro de los canons normal. Dentro de la normalidad. Exacto. Dentro de la normalidad a ser un problema real. O sea, a cuando yo tengo que tomar conciencia de, ostras, esto se me está yendo un poco de las manos. Claro. O sea, cuáles serían como las señales de alarma, ¿no? Sí, exacto. Es que, claro, a ver, en el caso de personas con trastorno adicción a las compras, primero, una señal sería que buscan el bienestar psicológico, emocional o social. Es decir, que ellos compran en base a su estado de ánimo y en base a aliviar un malestar emocional. A diferencia de, quizás, nosotras, que dices, ay, pues, compras en base a los beneficios de un producto en sí, ¿no? Esa sería una señal de alarma, que dices, a ver, un día te puede pasar, ¿no? Que estás triste y dices, ay, venga, me voy a comprar algo que así estaré mejor. Sí. Pero cuando es algo muy recurrente, ahí es donde dices, uy, aquí está pasando algo. Otra señal así importante sería, por ejemplo, bueno, muchas personas que tienen este tipo de trastorno, la mayoría de artículos que compran están con etiqueta o sin usar o guardados o ocultos, ¿sabes? A diferencia de una persona sana que lo utiliza, ¿no? Dices, ay, me voy a comprar un bolso, pues me lo voy a poner, no sé, casi cada día. Lo estreno cuanto antes, porque me encanta, ¿no? A lo mejor lo voy a estrenar ya. Exacto. Sí, pero es más bien acumulativo, ¿no? Sí. Quieres decir, en plan que ni siquiera lo vas a utilizar nunca. ¿Tenéis alguna prenda con etiquetas vosotras, por ejemplo? Yo ya no, pero tú sabes que yo he cuidado mucho mi forma de pensar, pero sí que es verdad que justo respecto a esto que comentas, yo sé que me pasó que en la adolescencia, que es un periodo, que siempre digo que es súper delicado porque te forma como persona, por la falta de encontrar mi propio estilo y en qué tipo de prendas me sentía bien y demás, compraba de una forma completamente desmesurada todas las semanas, en plan, pero por probar, en plan, por probar, a ver, esa era como mi justificación, a ver con qué me siento cómoda. Y compraba y compraba y compraba y tenía medio y armario con las etiquetas puestas y realmente no me hizo sentir ni nunca mejor porque el problema no me lo solucionaba y que tampoco era bueno. Entonces, sí que era adolescente, hablé con mi madre, logré como reencaminar esa situación y se pasa. Bueno, y que con la edad y la madurez también vas encontrando tu sitio, tu estilo. Pero pasa mucho de quién soy, estoy agobiado, pues me compro esto, pero porque te ha gustado dos segundos o porque se lo has visto a alguien que te gusta, que esto pasa mucho. A mí también me pasaba que, o sea, ahora ya no tanto, pero me pasaba muchísimo, muchísimo, cuando empecé a trabajar, que proyectaba en ropa situaciones, en plan, esto me lo voy a comprar porque si algún día tengo un evento de no sé qué tipo, me lo pondré. Y es como, tía, no estás teniendo esta necesidad ahora, no sabes ni siquiera si la vas a llegar a tener, lo más probable es que ese vestido esté cogiendo polvo en tu armario. Porque a mí, de momento, no me han invitado a los Goya, ¿sabes? Entonces, ay, tengo cada vestido allí puesto que dices, hostia, tía, que ahora, bueno, pues ya los he regalado a gente que a lo mejor sí que los usa, que es más de su estilo, lo que sea. Pero esto me pasaba un montón cuando empecé a trabajar. Sí, ¿crees que las personas que empiezan a tener un problema se justifican todo lo que compran y en plan, pues esto me lo compro porque se inventan cualquier cosa? Porque, pues como Marina decía, porque voy a ir a, seguro me invitan a una boda y luego no pasa ninguna boda. Sí, sí, es que es eso. Es que, otra cosa que quería decir, que también es una señal de alarma, es el hecho de comprar impulsivamente y sin pensar en ningún momento. En cambio, la diferencia, o sea, pararos a pensar, cuando vosotras compráis normalmente es algo planificado, ¿sabes? O sea, que dices, tengo una boda, entonces me compro el vestido. Vale. O tengo un evento, vale, tal, ¿sabes? O yo qué sé, necesito, es que no sé, es que pueden ser mil cosas. Hay un objetivo final de alguna manera. Exacto, una necesidad real. Yo aquí replanteándome mi vida en plan, ¿sí? Es broma. De golpe. Pero es que es verdad, a veces pasa. A veces no, pero o sea, normalmente sí. Claro, es la fina línea esta que estamos hablando porque yo creo que como está tan, tan, tan normalizado, algunas veces sí que caemos como en ese error. Todos, absolutamente, claro, por supuesto. Claro. Porque, bueno, tú y yo antes hablábamos que tú ahora tenías, por ejemplo, un guilty pleasure de Navidad, que lo llevas, es lo típico de, bueno, lo estoy aplazando, porque realmente tú sabes en el fondo que no tienes motivos para comprártelo. Entonces, claro, yo no soy nada compradora y antes le decía a Marina, hay una cosa que no paro de ver, me la quiero comprar, sé que vale muchísimo dinero y estoy como atrasándolo todo lo que puedo, pero le decía, ya empiezo a pensar, ay, para editarme viene genial porque lo voy a utilizar un montón y luego también voy a viajar muchísimo. Entonces, es como que intento justificar el dinero que vale, ¿sabes? No, pero eso no es malo, ¿eh? Ah, pues mira, qué bien. No, porque al final, al revés, estás buscando como más utilidad a lo que vas a comprar. O sea, entonces la persona que tiene un vestido ni lo busca, no busca. No, porque es como muy, son impulsos, ¿sabes? Es todo impulsividad. Bueno. Tú lo has llevado al menos al razonamiento. Claro, tú piensas. Vale, 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 vale. Claro, a veces, o incluso si te quieres comprar un vestido para una boda, es que piensas, vale, me lo puedo poner para esa boda y también quizás para un día no sé dónde. Eso pasa mucho, sí. Claro, tú estás justificando el hecho de que quizás al ser tan caro dices, a ver. Claro, y una, sí, 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 totalmente. Y alguien que tiene más un problema ni se lo piensas como, tarjetazo, ya está. Chao. Wow. Y pueden haber como desencadenantes, porque tú has dicho que se hace como en momentos de debilidad emocional sobre todo, ¿qué desencadenantes son los más genéricos? En plan, no sé si has tenido alguna vez alguna situación de estas, pero ¿cuándo suelen ser un punto de desencadenante para que una persona desarrolle este tipo de, bueno, de adicción en este caso o de impulsividad? Claro, es que depende. Esto es más complicado porque es que, es lo que te digo, es que puede ser por ansiedad, por depresión, puede ser por... Una ruptura, a lo mejor, o sí, o fracaso, o trastorno laboral. Sí, es que pueden ser mil cosas, es que es lo que te digo, es que, o simplemente por el hecho de tener baja autoestima, no sé, baja satisfacción en la vida. Total. Puede ser de todo. Yo creo que, a lo mejor, no lo sé, desde mi punto de vista, que ahora la ansiedad es como algo que mucha gente padece por el ritmo que se lleva, pues, por ejemplo, a mí yo creo que ese es el que ahora mismo más me podría afectar. Entrar en un periodo de ansiedad en bucle y tal, yo me veo así, me falta esto para empezar a comprar. De verdad, o sea, creo que es como lo que tengo más a mano, porque yo no soy una persona que a lo mejor beba alcohol o que no sé qué. En cambio, esto sí que es una vía que muchas veces te hace sentir mejor, te libera y tal. Como padecemos mucha ansiedad a día de hoy, creo que mucha gente puede verse afectada a lo mejor por eso. A mí es que me cuesta comprender, porque me pongo en situación de lo que estás contando, en qué punto pierdes la conciencia de lo que te ha costado ganar ese dinero. Porque estamos hablando de gente que no es extremadamente rica, que dices, bueno, es que ya se pueden comprar lo que quieran. Bueno, hay famosos que son adictos a las compras, Charlie Sheen, por ejemplo. Vale, pues corrijo, pero generalmente yo me imagino que habrá mucho público, o sea, muchas personas que lo padecen y no tienen unas grandes cuantidades de dinero, en qué momento pierdes la conciencia de que no te lo puedes permitir. Es que creo que no hay, porque hay gente que se endeuda, que roba, que miente. Es tremendo, de verdad. Hay gente que lo pasa muy mal, es fuerte. Es una de esas cosas que se dicen últimamente en redes sociales. Estoy depresiva, es que tengo un toque. Es que creo que también, soy adicta a las compras, es algo que se dice mucho y se le ha quitado mucho valor, pero ahora se está diciendo como cosas que son muy fuertes, son muy serias. O sea, es de echar a tu vida a perder, a mi parecer, endeudarte, quedarte en la calle por haberte comprado muchísimas cosas. O robar dinero a un familiar. Yo vi un caso, porque yo estuve haciendo prácticas en un centro justo de adicciones, pero sin sustancias. Y había un chico que tenía 17 años, pero claro, este era por juego, pero bueno, el patrón es muy parecido. Y la madre era súper curranta, pobre, tenía sus ahorros, tal, y los tenía en casa. Y eso los pulió todos el tío. Muy fuerte. Todos, ¿eh? Claro. Es que vas cogiendo y dices, ya lo recuperaré. Otro, otro, otro. Y de repente... Claro, porque además en el caso del juego es como que existe la ínfima probabilidad de recuperar. De recuperar. El caso de las compras, bueno, a no ser que los reviendas a muy buen precio, no es el caso tampoco. Ay, me ha impactado tanto. Ay, bebé. Es que yo me emociono enseguida. Sí, sí. Es verdad. No, no, muy fuerte. Es muy heavy. Es que yo pienso sobre todo, o sea, obviamente la persona que tiene el problema es horrible, pero la gente del entorno que no puede explorarlo, o sea, yo también veo como súper valioso que pensemos desde aquí nosotras como algunos consejos que podemos dar a personas que tienen a alguien en su entorno que podemos ver que está haciendo algo así, o sea, que podemos hacer nosotros. Es que el problema de estos casos es que no lo ves hasta que ya han tocado fondo. Porque entonces tocan fondo y es en plan, no es que no tengo nada en la cuenta ya. Y entonces dicen, ¿pero qué ha pasado? Claro. ¿Sabes? Yo qué sé, imagínate que... Sí, algo muy grave. Ella no puede saber que tú en tu armario tienes 50.000 prendas con etiquetas. Claro, a no ser que sea, por ejemplo, tu madre que está en casa. Claro, claro. Si es que vives con ellos. O sea, alguien muy, muy cercano. Es difícil, una pareja. Claro. Claro, no sé, es que es muy difícil. Tienes que centrarte en cómo se siente esa persona, cómo la ves, no sé, si la ves mal, pues identificar un poco por dónde van los tiros, pero... Sí, por la conversación más que por ver esas cosas. O sea, es que igual eso te acabas enterando como al tiempo. Claro, pero aquí también al final es un poco más como responsabilidad emocional, pero siempre en todo, ¿no? De al final si ves que la persona que está a tu lado no está bien, aunque no detectes que sea porque tenga una adicción a las compras, pero tú estás con alguien que quieres y detectas que algo no está bien en esa persona, incluso antes de que eso derive en nada grave, pues decir, jolín, tenemos una responsabilidad emocional la una con la otra. Pues como hacer bounding, no se me sale ahora la palabra, para reforzar ese estado y que no llegue a derivar en esas cosas. Exacto, exacto. Claro, es que es eso, ¿eh? Es difícil, es muy difícil. Y desde el punto de vista, tú crees creadora de contenido y que al final, pues jolín, trabajáis con muchísimas marcas y tal, o sea, ¿cómo crees que conviven estas dos cosas? Para que no se te vaya la olla así, maldicho y de golpe, porque al final, pues estás en contacto con todo este mundo del consumo. Sí, sí, no, no, total, pero claro, es que es un poco lo que os decía antes, al final es que todo se basa en cómo te sientes tú, ¿sabes? Y hasta saber dónde están tus límites, es que la autoestima de verdad que juega un papel clave aquí. Y dependiendo de, es que es tan sencillo como cuál es la definición para ti del bienestar o de la felicidad o de lo que sea, también depende también de tu educación, de las experiencias que hayas vivido, no sé. Claro, pero hay mucha gente que cuando les preguntes por su definición de bienestar o de felicidad, probablemente hay materialismo en esa definición también. Claro, es que la gente lo asocia, es que es eso, es que tú asocias, me compro un bolso a felicidad. Soy mejor, es más feliz. Sí, yo lo que hablábamos, cuando me compré esto, en un capítulo hablábamos de que nos sucedía mucho de que cuando te compras un producto, piensas, ay, seré una mucho mejor persona o me irá mejor o... Esto nos pasa un montón. Y luego también creo que va muy relacionado, ahora que has dicho, como todos sabemos nuestro límite, tal, no sé qué, hablábamos como la fina línea entre adicción y coleccionismo. ¿Tú crees que está ahí? ¿O no? Bueno, es parecido un poco el tema. Claro, lo justificas como, no, es que las colecciono. Bueno, claro. Pero cuando coleccionas, por ejemplo, yo estoy muy cerca del mundo de las zapatillas, entonces las zapatillas son de adicción limitada, entonces, ¿qué pasa? Te lo ponen dentro de un tiempo, solo te lo puedes comprar dentro de ese tiempo, porque es que si no, luego va a subir de precio. Entonces, lo justifico como, no, es que yo soy sneaker collector, tengo que comprarlas todas, pero llega un momento que tienes una habitación, ¿dónde está? Llega un momento en que va a tener la consulta llena de sneakers collectors, o sea. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, lo hago por vuestro bien. Es una buena pregunta esa, ¿eh? Es una buena pregunta. Es que yo creo que ahí la línea está como... Sí, además, jolín, al final... Es difícil. A ver, claro, es que con sneakers me lo pones complicado. Claro, porque es el caso más obvio. Es el típico que está ahí coleccionando, no sé... Sellos, ¿no? ¿Cachocitos? Sellos. Y digo, bueno... Claro, no, tienes más tiempo para coleccionar sellos, pero justamente lo de las zapatillas es como que crea mucho estímulo en muy poco tiempo. Además, ¿sabes qué? Puedes tener tanto la recompensa personal, si las quieres, como económica, porque hay mucha gente que luego dice, no es que la revendo. Claro. Pero luego ni la llegas a revender, te la quedas, ¿sabes? Entonces, es como... Ya. Estás justificando todo por... Sí. Entonces, yo creo que ahí está lo del coleccionismo. Pero ahí también está... O sea, al final, es súper obvio que las marcas no son tontas y que en este caso, en este sector concreto, te están poniendo un tiempo limitado con ese precio, con ese qué... Porque saben que habrá, como hay... Yo lo veo todos los días en Portal del Ángel. Bueno, no todos los días, pero ahora, por ejemplo, que rebajas en Portal del Ángel una cola de chavales de 15, 16 años a las 8 de la mañana haciendo cola en la tienda para ser los primeros en entrar y comprar no sé qué modelo de zapatillas. Sí, sí, es que claro. Entonces, como lo saben, pues evidentemente van a hacer una edición limitada tras otra edición limitada, tras otra edición limitada. Yo es que creo que tiene otro nombre. Sí, sí. No será adicción, pero seguro tiene otro nombre. Sí, sí, sí. Y no es snicker collector, pero debe de ser... No es snicker collector. Sí, pero eso, cuando entras en una espiral y en una rueda, es un problema. Bueno, claro. O lo profesionalizas, que es lo que tú has dicho, que hay muy pocos perfilos o... Nada. Nada, estoy enferma, entonces yo hasta luego. ¿No los vendes? ¿El qué? Los zapatos. No, no, digo que si decimos que lo justificas con que es trabajo, yo estaría súper enferma porque mi pasión es la moda y lo justifico con que es trabajo, trabajo y nunca paro, entonces... Ya, ya. Vámonos, vámonos a la consulta de Ares. Sí. No, no, vamos. A ver, yo creo que todo el mundo tenemos una pequeña adicción a algo. Claro que sí. Sí, esto siempre pasa. Rasgos, rasgos. Exacto. No tienes rasgos de algo. Gente que tiene rasgos depresivos, rasgos adictivos, rasgos obsesivos... Depende. Madre mía, los tenemos todos. Obsesivos. Yo no me avergüenzo. No me avergüenzo mientras gane dinero de ellos. Si es de trabajar, está mal. Está muy mal. Ser bocajolic también. Pero me siento genial. Es una adicción, ¿eh? Ya, sí, totalmente. Y yo lo otro... Cuando... Ahora tengo ya a veces como incluso el de esto fantasma, la sensación fantasma. De la vibración. De la vibración del mail. Sí, pues ojalá tuviese yo la sensación fantasma de... De clinch, clinch en mi cuenta bancaria. Bueno, fantasma no. No, fantasma no. Real. Que hay un concepto que es que lo tenía que apuntar y ahora me he acordado que trataba la televisión como violencia. O sea, es un concepto así teórico que lo vi el otro día en un comentario y me pareció como muy curioso que se decía que actualmente la televisión es violencia por los contenidos. Y es que la chica que lo explicaba decía Jolín, antes tú pasabas más tiempo con tus vecinos que con... Bueno, con tu familia o con gente que realmente estaba físicamente cercana a ti y por lo tanto las aspiraciones que tú tenías eran las que tú veías en esa gente. De tu entorno. Claro, de tu entorno. Mi vecina se ha comprado, yo qué sé, unos zapatos en el corte inglés y yo quiero los mismos. Entonces, ese era lo estándar. Vale. ¿Qué pasa? Que con la llegada de la televisión tú pasabas más tiempo prácticamente con Kim Kardashian que con la vecina de al lado que yo en mi caso no sé ni cómo se llama. Sí. Entonces, tus aspiraciones dejaron de ser las de tu rellano y pasaron a ser las que estabas viendo en televisión. Y tú proyectabas en necesidades que no eran las reales a tu contexto. Totalmente. Entonces, se pasó a considerar violencia a la televisión. Y ahora esto, claro, esto estamos hablando de una teoría... Instagram es súper violento. Claro. Para esto. Sí, sí. Efectivamente. Y yo lo he pensado el otro día y digo, guau, es que es verdad, estoy constantemente expuesta a contenido que si se basa en esto sería violento para mi persona porque me está poniendo como los dientes largos. Yo siempre pienso que si hubiese sido adolescente, o sea, cuando yo era... Bueno, cuando vosotras erais adolescentes tampoco había redes sociales. No. Como es ahora Instagram. No. Si hubiese existido todo esto cuando yo era adolescente, yo pienso, qué miedo. Qué miedo, ¿sabes? Ver constantemente gente que es guapísima, gente que le va súper bien porque yo tuve justamente una adolescencia como súper jodida, ¿sabes? Entonces, estar expuesto siempre a gente que lo tiene todo, aparentemente, que le va súper bien, que tiene un montón de ropa, es como... Ostras, súper violento. Sí, sí, no. Y más cuando eres adolescente que estás como forjando tu personalidad. Pero claro, a medida que vas creciendo es que es como... Es lo que hemos dicho antes. Depende de cómo lo enfoques tú. Es que lo puedes ver también como una revista, como algo que te inspire. Es que para mí Instagram es eso. Que es como una revista que la abres y dices me gusta esto, me gusta lo otro. No sé. Te inspiras y haces tus looks quizás no tan parecidos a los de otra chica que se ha dejado un pastizal en un abrigo y en no sé qué, ¿sabes? Sí, como encontrar la fórmula que sea para ti. Claro, es que es eso. Sí, pero yo creo que es como... No, ya no quiero el barato, quiero ese que es de Chanel. Ya, claro. Que tiene ella. Porque si no es el mismo ya siempre yo voy a estar como por abajo. Tú en tu caso de tus seguidoras a veces no sé si te escriben mensajes o te dicen algunas cosas pues yo qué sé rollo me encantaría ser como tú o estas cosas que a veces yo creo que tú recibes al día muchos impulsos, muchos mensajes de gente que te escribe o que te admira o que... ¿Cómo se gestiona esto? ¿O cómo les das el feedback adecuado en estos casos? Porque yo no sé qué, o sea... Ya, claro, es complicado. Es complicado, ¿no? Decir, ostras, me gusta que me admires pero pues yo qué sé, tú también seguro que es una persona de puta madre, ¿sabes? Sí, de hecho me ha pasado esto, que no sé, no me acuerdo cuál fue el mensaje exactamente pero le dije algo así, le dije algo tipo sé tú misma y seguro que tú también eres top, ¿sabes? Me acuerdo que a una le dije algo así porque era un mensaje como muy... que pensé, ostras, no, pues no, esta chica seguramente no la conozco pero da igual, tendrá sus virtudes y sus... Claro, o está creando una nube a mi entorno que a lo mejor pues bueno, no me pongas aquí en un pedestal porque bueno tía, yo qué sé, pues también tendrás dos cosas y las dos son las tías y yo qué sé, normal. Claro, totalmente. Tiene que ser muy complicado y muy extraño de gestionar desde tu posición también, pero bueno. Y así a nivel personal, ¿tenéis alguna técnica de contención que pueda servir como un truquito a la hora de decidir si compráis o no compráis algo? Tú eres. Es que claro, a ver, es que es un poco lo que os he dicho antes, a nivel de contención, pues pararte a pensar y decir, ¿realmente lo necesito esto? Eso hago yo. Claro. Yo me pregunto, mira, me la estoy apuntada aquí, ¿lo necesito? Que 99% de veces digo, no, porque es que no necesito nada. Pero ya si digo, vale, pero es que lo quiero, que esto es consumista. Digo, ¿va a solucionar realmente el problema que tengo ahora mismo? ¿No porque ya tengo otro? O digo, pues sí, porque se me ha roto y necesito otro. Exacto. ¿Estaba planeado las compras que tenía para este mes? Porque yo pienso mucho en las cosas y entonces, si es de repente, es como, a ver, Paula. A ver, Paula. Calma, calma, calma. Lo tenías planeado y yo siempre le digo, por ejemplo, claro, yo me paso 24-7 hablando de moda y de productos, bueno, como tú, en redes, mostrando cosas que la gente quiere adquirir y yo siempre le digo a la gente, por muchas opciones que haya en el mercado y por muchas cosas que quieras y por muy tendencia que sea ahora, espérate un año. Y si te gusta dentro de un año, es que es para ti. Yo nunca llevo nada supertendencia, obviamente hay perfiles que le gusta llevar todo supertendencia, superlícito, pero cuando estás hablando una más así de muchas personas, es como, espérate, espérate, medítalo y entonces sí que es una buena compra y sí que es para ti. Yo creo que eso es como el truco que a mí más me ha servido porque, por ejemplo, por redes sociales es como, sale ahora, las Moonboots, por ejemplo, todo el mundo las lleva. Entonces, aunque te pareciesen horribles, te acaban encantando. Ya, sí, es fuerte. O los cascos de Apple, también, te parecen horribles, ay, yo no voy a llevar eso y de repente dices, pero qué molestaría. Pero qué bonito le queda. Claro. Y lo guay que estaría con unas UG cruzando la cédula. Exacto, con las UGG, total, ahora también. Entonces es como, espérate a que se le pase el hype y conecta contigo mismo porque ahora estás conectando con lo que te están poniendo así, pam, 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 pam. Yo hago eso. Pero fíjate, las AX, yo las tengo desde hace, desde que tenía 15 años. Pues eso es que te gustan. Y no las he tirado. Muy bien. Muy bien que ha hecho. Y entonces, del otro día digo, ay, pues mira, me las voy a poner. Claro. Me voy a rescatar. Exacto. Y eso no tiene nada de malo. Yo creo que muchas personas, claro, nos ha pasado que algo nos gustaba y luego se ha puesto de moda, es como, bueno, pues o me las pongo ahora o me las dejo de poner ahora y las seguiré llevando. Eso es que es una buena compra. Pero, pero ¿sabéis lo que pensé? Pensé, ay, pero estas tienen la plataforma y son diferentes. Total. Y yo pensaba, ¿qué hago? ¿Me las compro? No, y pensé, a ver, es que da igual, pero una plataforma, Ares, no vas a gastar. Claro, pero ya estabas ahí en el limbo de todo el mundo llevarlas de plataforma. Estuve a punto, pero pensé, mis velas adidas. Claro, las marcas tampoco son tontas. O sea, la innovación realmente, fíjate, es de llevar la misma zapatilla a esta altura o a esta altura. Tal cual. Pues te pones una alza y ya está, chica. Claro, pero ya estás tú en plan, ya claro, pero estas se va a ver que son las que tengo de cuando fui a Canadá en 2015, ¿sabes? Claro, claro. En plan, bueno. Total, total. ¿Tú qué truquito haces? O sea, tu truco es el tiempo que me parece como muy guay, ¿no? Sí, mi truco es el tiempo. Para diferenciar si es tendencia o es algo que te gusta. Sí, porque yo soy una persona que estoy como muy intoxicada, entonces a mí es lo que más... Yo, mi truquito, que se lo conté también vamos, mi adolescencia a esta persona porque yo de adolescente lo que dice Paola compraba un montón y así un poco sin sentido y la persona que siempre me acompañaba era Tere y Tere que iba conmigo siempre me hacía la misma pregunta. Me decía, ¿cuánto cuesta eso? Y yo le decía el precio, pues yo qué sé, 50 euros. Me dice, vale, ¿cuántas veces te lo vas a poner? Y le decía, pues yo qué sé, una vez a la semana. Me dice, vale, o sea, unas... Me dice, ¿de aquí a un mes cuántas? Cinco veces. Dice, vale, divide el precio entre las veces que te lo vas a poner y multiplícalo por todos los meses que crees que te vas a ser capaz de poner eso. Y era como... Y yo, ¡buah! No te uniré de mapes. Claro, y me decía, a ver, es un vestido, tú ahora estás en la uni. Yo solo por no calcular digo, no me lo compro. Ya, ya, ya. Mira, da igual, déjalo, Tere, déjalo. No, pero en plan, estás en la uni, no te vas a poner un vestido de encaje tres veces a la semana. No, solo te vas a poner el pijama. Tú que ibas a empregama a la uni. Si hubiese podido, lo habría hecho perfectamente porque iba a la carrera de moda que si no... Claro, y entonces a la que empezabas a dividir, decías, hostia, este vestido me va a costar 30 euros cada vez que me lo ponga. Pues no, no vale la pena. Entonces ese era el trupito de Tere. Oye, pues es buena esa, me gustan las dos. Oye, pues mira, somos unas buenas aquí boces. Lo que hemos subido es mucho compras. Bueno, yo quería preguntar una cosa y luego si quieres vamos a las secciones. A ver. ¿Cambia mucho a vosotras y en general cuando compras online? Porque claro, ahora yo al menos la mayoría de mis compras las hago online. Ya. ¿Qué pasa ahí? Yo no soy muy fan de online. No, porque... A ver, acabo comprando, pero no sé, pienso, prefiero probármelo, no sé si me va a quedar bien, no sé la tela, no sé cómo va a ser. Me cuesta online. Claro, pero ahora por ejemplo con todas las facilidades que te dan la mayoría de plataformas es que hay sitios en las que te... Compras sin darte cuenta, ¿no? Te lo compras. Ya, ya, sí, pero si lo he pagado ya. Sí, te lo juro que no ha pasado. Pero bueno, si me ha llegado el extracto bancario. Te lo juro que me ha pasado que pensaba que lo estaba metiendo en la cesta y lo he comprado. Me ha pasado. Ya, 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 ya. Pero no, pero que dices, ostras, pues mira, que me lo traigan, me lo pruebo y si no me está bien lo devuelvo. Ah, ya veis. Es que a mí la pereza de devolver. Entonces antes de devolver digo, o estás segura al 100% o no lo compro. Sí, y además muchas empresas están poniendo medios contra esto porque son muchas emisiones de CO2 para el planeta, muchos desplazamientos y demás y están empezando como a cortar un poquito el rollo en plan. Mira, a mí me pasa una cosa. No puedes estar comprando, devolviendo, comprando, devolviendo. Cuando tenía 18 años me compré un pantalón en Shane, que Shane todavía no era ni lo que es ahora, que es enorme, y no me estaba bien de talla. Entonces yo lo que hice es decir, oye, no es mi talla, si queréis os lo devuelvo y me mandáis. ¿Sabes qué me dijeron? Quédatelo. Quédatelo, me mandaron dos más. Dos más me mandaron. Te lo juro. O sea, tenía los tres pantalones y igual yo, ¿y esto qué hago? Entonces busqué una amiga que tuviera la talla del primer pantalón que me habían mandado y se lo regalé. Uy. Sí, sí, pero claro. Yo es que no compro nunca. Para que veas. Entonces me da igual que sea online o físico. Yo es que creo que lo que has dicho tú de la rapidez, esto a mucha gente va a ser, o sea, es la perdición, tía, porque no te das cuenta y... Yo muchas veces saco el dinero de la tarjeta. Porque yo intento siempre llevar también el dinero en efectivo porque yo es como que me voy analizando. Me he dado cuenta que cuando llevo tarjeta no mido las cosas que compro porque es un gesto muy fácil. Tucutú, tucutú y no soy consciente de lo que hay y no hay. En cambio, cuando llevo la cartera y tengo que rebuscar y sacar y demás, es como que me cuesta más. Digo, ay, ¿sabes? Es como, está aquí, aquí conmigo, ¿sabes? Entonces me cuesta más. Eso es otro truquito quizá. Eso es muy bueno. Bueno, no creo que al Bilbao Vizcaya le guste mucho este consejo a los bancos en plan, sacad vuestro dinero. Ahora sí, pasamos a las secciones. Venga, dale, va. Es que si no, no nos quedamos sin tiempo. Hacemos la de desenmascarando personajes. Me tendréis que volver a invitar. Exacto. Me parece estupendo. Es que justo lo hacemos por eso, cortito, para que la gente quiera más. Exacto. Sea adicta, se va a derrotar. Claro, es que queremos. Qué malas. ¿Qué teníamos? La de desenmascarando personajes y el consultorio. Sí, rápida y el consultorio que sí que me parece guay porque nos han mandado cosas nuestros seguidores para que les demos algunos consejos. Exacto. Nada, desenmascarando personajes es simplemente como personajes de ficción que aparentemente, o sea, no tenían por qué, pero que a mí me parece que son adictos a las compras. Vale. La primera, la reina, Carrie Bracho. Sí. Total, lo es. Porque supuestamente no tenía dinero. Sí, yo jamás entendí eso. Y era periodista, que no cobras tanto como para tener tantos manolos. Es verdad, es verdad, nunca lo había pensado. Es que esta mujer estaba endeudada, de verdad, lo que creo. Y estaba todo el día diciendo, ay, es que me he comprado estos manolos y entonces ya soy feliz. Sí, exacto. Y además, le iba muy mal amorosamente y siempre estaba como dentro de su armario en plan recreándose como, oh, es que además el patrón más preocupante era que cuando tenía una decepción amorosa se iba por unos zapatos. Claro. O cuando, hay una escena cuando Vic como que del golpe desaparece, la dejan, que ya está como en su vestidor porque es como su aura, como que si todos esos objetos la fueran a curar o algo, ¿sabes? sí, sí, total. Y para mí es como el personaje así más consumista. Siguiente. Y luego tenía apuntado Barney Stinson de Cómo conoce a vuestra madre. Sí. Ese señor tenía más trajes. Todos iguales, el rubio. Ah, sí. Que yo siempre... Es verdad. Pues abría el armario y tenía todos trajes y es como... Es verdad. Tenía un sastre para él. Solo si voy bien vestido. Es verdad. Solo me siento bien si voy bien vestido. Exacto. Que esto también ahí... Estaba mal. Y el siguiente... Es que el siguiente lo descubrió Paula. Ah, sí. De Cómo conoció vuestra madre, Lili, la mujer, o sea, los que son un matrimonio, pues hay un capítulo en el que nadie lo sabe y se enteran que ella tiene un montón de tarjetas de crédito con un montón de deudas que se ve que los tienen hundidos y ella empieza a contar a lo largo del capítulo cómo tiene pues muchos impulsos por comprar un montón de cosas. Es como que solo se habla en un capítulo pero se va viendo en varios. Sí, sí, sí. Pues mira. Intenté buscar el capítulo pero no lo he encontrado cuando lo encontremos. Lo decimos aquí. Y luego el consultorio. Dale. Que no quiero que me riñales. El primero lo has puesto tú, Marina. El primero lo he puesto yo que es que me han dicho cada mes intento ahorrar, o sea, cada mes se hace un presupuesto y intento ahorrar pero acabo viendo algo que me gusta y me digo a mí misma un caprichito que te lo mereces y así siempre sos. Entonces esta persona nos pide como un consejo para que esto no le pase o para poder ahorrar, entiendo. Cierra los ojos. Siempre veo algo que me gusta. A ver, el caprichito, pues que se marque un límite que diga un capricho cada cuatro meses o tres meses, no sé, porque el capricho no pase más de 100 euros. O sea, por ejemplo. Proporcional a mi sueldo, ¿no? Exacto. Porque muchas veces dicen si ganas de tanto a tanto no puedes, no puedes tener como este capricho porque está por encima de tus posibilidades. Sí, y que se hagan las preguntas de lo necesito, lo estoy comprando porque realmente es algo, sí, que voy a utilizar, yo qué sé, estoy comprando porque estoy bien o porque estoy mal o por qué. Claro, o que también eso es básico. Yo estaba pensando que decida cuánto dinero quiera ahorrar al mes, lo aparte, ese dinero que quiera ahorrar y diga, vale, pues con el que me queda, qué caprichito me puedo permitir o quiero. Tal cual. Quizás es un lip liner o algo así. Claro. Sí, sí, es eso, bueno. Vale. Sí, es eso, sí. A mí me ponían, mi problema es la compra preventiva. Compro cuando hay mucho descuento por miedo a que no vuelva a estar de oferta y luego quizás no acabo poniéndomelo nunca. O sea, en plan, ahora que estamos en rebajas. Ay, pues voy a comprarme, yo qué sé, esas gafas de sol porque quién sabe si mañana. Claro. Y igual mañana cuando me las puedo permitir ya no están de oferta. No, claro, no. Es que yo os digo, es que las preguntas que os digo es que se aplican a todo. Sería clave. Es que sería, es que es eso, da igual que esté en descuento. Y no las justificas, claro. Es que a ver, claro. Lo vas a usar o no, coño. Claro. Y no te mientas, sí o no. Claro. Si algún día. Es algo impulsivo y luego, ¿es algo impulsivo o no? Claro. Es que es impulsivo, no estás planificando nada, no es que te vayas a Hawái y necesites unas gafas de sol. A ver, esta persona está planificando si no vuelve a haber ofertas nunca más en la vida. Exacto. Siempre hay como una excusa. Claro, pero entonces en este caso, la respuesta sería básicamente, siempre que, o sea, las rebajas nunca van a ser una buena opción realmente porque en la mayoría de los casos cuando vas de rebajas es una compra impulsiva. Porque lo que necesitabas ya no está y lo que está ni siquiera te habías planteado tenerlo. Exacto. Entonces, pues... Sí, sí, es que tal cual. Las rebajas no hayáis. Es que no hace falta irse de rebajas si no necesitas nada. El problema es que la gente ve rebajas y ya se va a comprar. Claro. Que piensas a ver, pero ¿para qué? Sí, es que yo creo que no he comprado rebajas en mi vida. Claro, porque al final, a ver, sí que hay gente que sí que se espera rebajas, que eso está muy bien, pero cuando has estado comprando todo el año y llegas rebajas y dices, voy a aprovechar todas las rebajas del mundo y me lleno el armario. Claro, voy a hacer lo mismo que el mes pasado, pero de rebajas. Exacto. No, claro que no. Claro. Dios mío. Espera, la otra. A veces intento no entrar en mi cuenta por no ver los gastos. ¿Es preocupante? XD, yo me preocupo. A veces intento no entrar en mi cuenta por no ver los gastos. No, cariño, entra en tu cuenta. Entra, entra, por favor. Antes de hacer los gastos, ¿no, Ares? Sí, sí, sí. Es preocupante, ¿no? Es un red flag esto. Hombre, a ver, sí. Porque si esta persona no sabe lo que gasta... Ya, es muy heavy. Yo creo que es el más cruel. Pero no quiere verlo. Como que no quiere verlo. Para engañarse. Sí. Es que la ignorancia... Pero yo estaba una vez... El consejo es, enterrar las cosas debajo de la alfombra no significa que no estén ahí. Cuando te vayas a sentar... Me encanta como conclusión del capítulo. Cuando te vayas a sentar va a seguir habiendo un bulto. Exacto. Sí, tal cual. Fin. Ya está. Pues me parece maravilloso maravilloso con esto. Yo creo que me parece la mejor conclusión que hemos tenido hasta ahora. La verdad es que nunca... Porque nunca hacemos... Es como... Ha sido buenísimo. Sí, es que siempre es como... Oye, que nos quedamos sin tiempo así que nos vamos. ¡Qué pena! Sí, ha sido muy guay. Yo tampoco... ¿Me invitáis otra vez? Claro que sí. Tienen que ponerlo por comentarios. ¡Ares, qué bueno! No sé qué. Va, va, va. Sí. Que la gente... Sería muy guay. Y agradecimientos lo primero a Ares por venir. Claro. Que va. Ha sido muy guay. Y por darnos su sabiduría para este capítulo que era muy necesaria. Exacto. Ha sido muy reconfortante. Tenía muchas emociones, ¿eh? Ya ves. Casi me rompo a llorar. Porque la historia que has contado yo la he visto y he dicho Paola. Sí, sí, sí. Yo también lo he visto. Sí, así que muy guay. Muchas gracias. Y luego nuestros agradecimientos. Claro, por supuesto. A Carlos y a Cris que son nuestros productores y que sin ellos pues no haríamos nada. A Alesh, que es nuestro técnico. Por aguantarnos. Por aguantarnos que nos tiene aquí todo el rato. Sí, ABCN Radio Hub por darnos el espacio. A Código Nuevo. Por producirnos. Y nos podéis ver cada dos miércoles tanto en YouTube como en Spotify y todos los días por TikTok e Instagram. Claro. Y recordaos que los miércoles se va de rosa. Los miércoles se va de rosa.